¡Sambita Carperache! ¡Adentrito! Lunita gris, llorando estás ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverás ¿Quién te cantaba se fue lejos? Ya no volverás ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevó la noche oscura, ya no volverás Se lo llevó la noche oscura, ya no volverás A la bonita de atochar, dale mi pena un alivio Que lo puedo vivir sin sentir su aliento tibio Se fue cantando noche adentro con mi cariño Y se viene lo triste, chengo Y hacemos palo, ché ¡Adentrito! Tú me quedás, dile a mi bien Que se marchita con la ausencia la flor del querer Que se marchita con la ausencia la flor del querer ¿Quién te adoró? ¡Leira! ¡Leira! ¡No tan mamá! Se lo llevaron los caminos, ya no volverás Se lo llevaron los caminos, ya no volverás A la bonita de atochar, dale mi pena un alivio Que lo puedo vivir sin sentir su aliento tibio Se fue cantando noche adentro con mi cariño Se lo llevaron los caminos, ya no volverás Serena Tiago Si tú quieres que te cante Como cantan los amantes bajo el claro de la luna Si prefieres que te diga que eres dueña de mi vida Bajo cielo, mar o tierra Te diré lo que tú quieres Mi belleza, mi princesa Y mi estrella predilecta Siempre y cuando me regales La esmeralda de tus ojos Y el filón de tus caderas Dígaselo a mi cuate Que lo sienta los cuatro vientos la chamaca Y me des la propiedad De todas tus pasiones Tus secretos y algo más Que me quieras entregar Que me quieras entregar Para unir los corazones Y me des la propiedad Y me des la propiedad Para unir dos corazones Este amor apasionado Anda todo albrotado Anda todo albrotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace un tiempo Pero ya llegó el momento Pero ya llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Tú tenías mucha razón Te hago caso al corazón Y me duelo por volver Volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver 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 Gracias ¡Bravo! Qué bueno, por favor, impresionante Maravilloso, maravilloso Muy lindas esas dos canciones Todavía estás con el... Mirá, queda poco femenino Acostumbro de vez en cuando Alguna peña No, así, mirá El brillo no me lo permite Ya lo voy a hacer yo, pará Negro, arrancás silbando vos, negro, ¿sabés qué? No, sabés que tiro todas las cámaras acá Habló el boca chiquita Sí, bueno Mirá que vos Tenemos acá Eduardo y Diego Y viejito, sí Que comenzaron justamente un 14 de febrero 14 de febrero, ¿hace dos años? Así es, sí, hace dos años y un poquito más ya que estamos juntos Con este proyecto Sí Yo tengo la suerte de conocerlo a los dos y el cantorazo Ya estamos viviendo juntos Ya estamos viviendo juntos Formalizados Dormimos juntos, dormimos juntos también Y de verdad, realmente da gusto verlos que estén juntos, trabajando juntos Porque son excelentes artistas Pero más allá de las cosas que están haciendo juntos Cuando se forman ¿Cómo es el pre-Cosquina en La Rioja? ¿Está bueno? Sí, sí Nosotros, bueno, este año, exactamente, fuimos a competir a La Rioja O sea, presentarnos en un pre, porque nunca nos habíamos presentado en un pre Y bueno, tuvimos la suerte de ganar en La Rioja, el pre-Cosquina ahí ¿Como dúo vocal? Como dúo ¿Con qué canción? ¿Se convierte con dos o tres temas? Sí, nosotros hicimos una tonada, Nos Amamos Escondida Ah, Ernesto Villavicencio Qué bueno, competir en La Rioja con una tonada, compadre Y como se llama, y Samba por vos Con esos dos temas fuimos Nos Amamos Escondida Y Tordo, claro Y Tordo Viejo también Qué lindo Y ahí no hay Bueno, tuvimos la suerte de ganar y pasar al pre-Cosquina allá en Córdoba Así que es una experiencia hermosa Pero aparte, digo, Eduardo, esto de Más allá de tener experiencia artística Cuando uno arma un proyecto nuevo, de estar nuevito Y decir, bueno, ir a representar a otra provincia Porque no es que uno deje de ser puntano Sino que creo que te llena más de orgullo Porque va a otro lugar con un proyecto nuevo Y con canciones cuyanas Un desafío Sí, nosotros fuimos con ese fin De probar suerte, como quien dice Claro Porque acá habíamos probado Nos los había ido tan bien Seguimos insistiendo Decidimos con los chicos ir a la Rioja Y bueno, tuvimos la suerte de ganar Y poder ir a Cosquín Que ese escenario quiere entrar todos ahí Con la delegación Y aparte, o sea, lo bueno De cómo nos trataron O sea, porque más allá Nosotros no éramos riojanos Entonces, pero no Muy buena la gente Y la delegación Como después Sí, no, la verdad que allá nos juntamos Claro, después nos veníamos todos Con la tonadita riojana Tenés carnet Nos veníamos de allá Porque, claro, viste Estábamos todos en el mismo hotel O sea, estábamos ahí Y nos juntábamos con todos los riojanos Y nos podríamos charlar Hasta con el chofer Y terminaron en harina El más bajo era el Diego Así que con eso Sí, Diego Y solamente todo canto O también hacemos algo instrumental por ahí Sí, sí En el show nosotros tratamos de Cuando hacemos show En presentaciones Hacemos un poquito de todo Bien variado Bien variadito Metemos algo de cuyano Algo de folclón instrumental Algo más de norte ¿Está también el pájaro campano o no? Sí, hacemos también Es un clásico Es un clásico de la guitarra Sí, la verdad Che, Diego, escúchame ¿Y qué se te dio por formar? Porque yo recuerdo Vos estabas en un grupo Que se llamaba ADN ¿Puede ser? Exactamente ¿Qué se te dio por Quisiste abrir una puerta? No, sí O sea, yo por ahí Por problemas de trabajo Y qué sé yo Hubo un tiempo Que yo no pude seguir con los chicos Y bueno Después tuve la suerte De poder volver a armar algo Entonces Lo llamé al negro Y bueno Fuimos probando músico Probando músico Percusionista Bajista Y hasta que quedamos Con esta formación Que es la que estamos teniendo ¿Con el Tony en el bajo? No, no Con Tony no ¡Tunny! Con Tony El Tony en el bajo Y el Jonathan Sosa En la Percusion El más nuevito Es el Johnny Así que El Johnny Digamos que tienen entonces Dos años aproximadamente Y es Ahora sacando cuentas Hace dos años Que yo también los conozco Y han formado parte De una misma presentación De un mismo proyecto Con los chicos De mi ballet Así que Eso La verdad me encanta Y me encanta verlos Como han crecido Nos han acompañado Pero excelentemente Y aparte lo bueno Es bárbaro Es bárbaro Y te digo que allá Encanta la música Cuya Sí, sí Allá gusta un montón Hay un trío Que ganó en Cosquín No solo en la mesa El trío que ganó El trío que ganó En Cosquín El trío que ganó En Cosquín Y el chico Claro Y ganó con una tonada Y hay un chico Que es Mercedino Y está allá en La Rioja Y él armó un trío allá Y ganaron el Pre-Cosquín Y estuvieron en Cosquín Como se llama Con una tonada Y está bárbaro O sea Es buenísimo Que por ahí O sea La música cuyana Trascienda Y llegue a otros lugares Totalmente Y nosotros Orgullosos De poder ir Y cantar algo cuyano Y además ganar ¿Te gusta componer también o no? Sí, sí Componemos Nosotros grabamos hace poquito Y donde metimos Una chacarera mía Una zambita también Que es de autoría Del Dito Lucero Que estaba antes con nosotros Y bueno Después metimos Algunas danzas también Así Sí, eso es lo que quiero recatar Con letras siempre Que siempre Instrumental también So de componer Así Música sola también Hacemos siempre Pero yo en mi caso particular Por ahí compongo Algunas cositas tengo Algunas cositas Sí, no, yo por ahí Hago, hago algunas cositas Sí Él es humilde Por ahí Sí, después te agarra la guitarra Viste Y las cosas Con canciones Que no me van a decir Lo que quería rescatar Es que es muy valioso Lo que ellos hacen Porque de hecho Al momento de tocar Para nuestro grupo Fueron interpretaciones De danzas tradicionales Entonces No sabés lo que sonaba Esa jota puntana Ni te cuento Se calandria y el pajarillo Que se pasaron En esta última grabación Hemos tratado también La primera grabación Hemos tratado de apuntar a eso Los bailarines De incorporarlos Digamos Claro Incorporar danzas también Mucha media tamisqueño Hemos traído Un gatito riojano De allá de la rioja también ¿Y para cuándo viene eso? ¿Para cuándo? O sea ¿La grabación ya está lista? ¿Ya está todo? Sí, sí Sí, ya la tenemos O sea Ahora estamos pensando Ver cuándo la podemos presentar Claro Porque falta la presentación Sí No Grabamos en una En una sala O sea Sala independiente Que hay acá En San Luis Y bueno Una presentación Con bombo Y platillos Y juegos artificiales No, seguro Que lindo Vamos a hacer algo Bien, bien, bien grande Estamos convocando Entonces a todos Los artistas Los bailarines De San Luis Para ese evento ¿Cómo no? ¿Hace cuánto tiempo Que está en esta Habla ahí en la pulpería? Nosotros En la pulpería Del Llego de Llega, ¿no? Claro, estamos Ayer en la pulpería Del Negro En Estancia Grande ¿Vos sabés que decías Que la pulpería Era mía El Llego Ferreira decían Claro La pulpería del Negro Le siempre Muchos me decían Que era mía No, no es mía La pulpería Contanos No, la pulpería Bueno, desde que arrancamos Nosotros con el dúo Hicimos una presentación Así Fuimos a acompañar En realidad Fuimos a acompañar A una solista Y bueno Y nos pidieron Que cantáramos Un par de temas Y cantamos Un par de temas Y de ahí quedamos Y estamos estables Y desde que arrancamos Hace dos años Casi que estamos Bueno, pero eso Eso también El lugar En este caso Cualquier Los bares Los restaurantes Que permiten eso Sin querer Están dando una mano Grandísima a la cultura Seguro Quizás Con un conocimiento Porque ¿Qué hace? Proporciona Que los grupos Se afiancen Y tengan Bueno, escenario Que el mejor ensayo Es el escenario ¿O no? Sí, seguro Vos podés ensayar Todo el día Pero si no Después subí arriba Al escenario Y no te sale Es otra cosa Sí Entonces eso ha permitido Que ustedes A mí me pasó Yo subí arriba Al escenario Ensalí en casa Subí arriba Al escenario Y terminé tocando Con los dientes Porque no pude tocar Claro, no Eso está bárbaro Que por ahí ¿Cómo se llama? Le den oportunidad Así a todos los grupos La mayoría de los bares Está muy bueno Y está bueno, claro Que te permite Bueno, que te fogueas Claro, agarrás confianza Como ser ahí En la pulpería del negro Es toda gente Que viene de afuera Es turista, viste Muchos turistas Sí, y está bárbaro eso Porque eso te ayuda un montón No, y te pone en práctica Que viene uno Y te dice Un rasguido doble Claro Y te empezás a mirar Y entonces, bueno Nosotros por ahí Un fiojano pide una chaya Un sanjuanino pide una tonada Y así Por ejemplo Hay una señora Que siempre va de Mendoza Y nos pedía Otoño en Mendoza Otoño en Mendoza A sacarlo Hasta que nosotros empezamos Che, saquemos otoño en Mendoza Porque decían Iban siempre, viste Y decían Bueno, pero si Porque se renueva Entonces decíamos Nada, si no va a volver Al otro fin de semana Y caí la señora Otoño en Mendoza Es iluminado Claro, ya está Vamos a cantarle Otoño en Mendoza Para la señora Chico, muchas gracias No, por favor Gracias de verdad Gracias a ustedes Por la invitación Les vamos a agradecer Y los vamos a invitar A que se sirvan Con esta hermosa mesa Por favor Viste que lo dije Recaliente la comida De mediodía Pero que se cree Que nosotros no Mirá No, acá ¿Quién hace esto tan rico? Santa Braza Sí, Avenida Ilia Casi Chacabuca Y te doy una empanada De primera Mirá lo que es esto Mirá Avenida Ilia Casi Chacabuca No, me estoy muriendo De hambre Nos vamos para allá Si no quedó nada De mediodía Santa Braza El miércoles A las 21 horas Ya está Ya está Pero estas empanadas Espectaculares Bueno, yo propongo Para agradecerles Y para desearles Todo el éxito del mundo Un brindis Por la seña Y se hagan Un brindis compadre Salud por acá Salud Salud Nos cruzamos ahí Salud Salud compadre Salud 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 Éxito Salud ahí en la casa También Así es Gracias muchachos Me voy Me voy para acá Me voy a seguir Con los muchachos De Huacay Compadre Le paso la posta Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo andan muchachos? ¿Hay acordeón o no? ¿Hay acordeón hoy o no? ¿No? Hoy no hay Hoy no hay Un gran acordeonista Y ahora también Bueno, un gran cantante Bueno, compadre Usted que Totalmente Totalmente Sin discusiones Encantado Yo estoy Muy agradecido De poder Haberme encontrado Con esta voz Y poder Bueno Disfrutar de ella ¿No? Compadre Vos presentame Los que tenés el micrófono Todos de la toma Bueno Mira Nosotros somos Valle del Conlara Del Valle del Conlara Primera guitarra El señor Enzo Torres Villa del Carmen Aplausos 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 En el bajo Gonzalo Pallero Tilly Sarado San Luis Villa del Carmen Tilly Tilly Sarado El señor Franco Sivas En batería Bienvenido Bueno Cristian Baraco En voz La toma Y el más alto Yo En voz Adalberto Medina Bueno Bienvenido Y También ustedes Dos años Compadre ¿O no? ¿Cómo es la formación Inicial? ¿Cómo También un par de años Llevo juntos? Sí Hace Casualmente Hace Dos semanas Festejamos Los dos años Del grupo Los dos años Bueno La formación Empezamos Siendo Yo La voz solista En la cual Bueno Con el transcurso Del tiempo Tuvimos La mala suerte Por decir así De De perder Una persona Que 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 fue casi Como el Como el fundador ¿No? De esto Ajá Mirá vos Contame Bueno Fue un accidente Automovilístico Y Bueno Y siempre Siempre Recordamos Creo que Donde vamos Su presencia espiritual Siempre va a estar Con nosotros Así que Para Nuestro gran Fernando Gómez El cariño El cariño De siempre Qué bonito Qué bueno Alberto Y de ahí Bueno vos Y de ahí Se suman los otros Dos más chicos Y Bueno De ahí viene Enzo Enzo Torres Y bueno Y se suma La voz de este Monstruo El Cristian Que Que es un monstruo Realmente suena Espectacular Así que Bueno Más que hablar Vamos a cantar Gracias por estar Después charlamos Un ratito más Muchas gracias a ustedes Yo me voy al living Porque el negro Me está dejando Sin empanadas ¿Sí? Basta negro Dejá Soltá Dale compadre Gracias Gracias Tu corazón, con carita de horizonte, de lluvia, tu corazón. Cuentan de una bailarina, llamas en su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oro, de la boca de tina, casacoros ofrézcanme. De la boca de tina, casacoros ofrézcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras, regaditas con alcohol. Son siete las chacareras, regaditas con alcohol. En los montes malheridos hay moro su condición, se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Se le bailarán mensajes de pena y de desazón. Magia de naturaleza y el cintito se incendió, en cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oro, de la boca de tina, casacoros ofrézcanme. De la boca de tina, casacoros ofrézcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras, regaditas con alcohol. Son siete las chacareras, regaditas con alcohol. Muchísimas gracias. Bueno, acá estamos con el compadre Juan Arrieta. Hola. ¿Cómo se ha sentido? Oh, perfecto. Además, quiero... ¿Ha estado cómodo con esto? Sí, sí. Dos magníficos músicos también, ¿no? Obviamente. Quiero aprovechar y felicitar por el proyecto, por la música de mi tierra. Canal 13, música de mi tierra. Para que toda la familia, la gente lo vea miércoles, miércoles. Porque es un programa maravilloso con gente nuestra. Gente de acá somos nosotros que vivimos a la vuelta de la casa del vecino. Es lo más importante. Además, es darle un empujón a todos los músicos jóvenes que están saliendo. Que hay muy buenos exponentes acá en nuestra provincia, ¿cierto? Y bueno, eso es lo valorable. Que haya un programa que realmente lo resalte. Música de Viterra le va a dar la posibilidad a todos esos músicos que tienen ganas de estar en la televisión. Bueno, compadre, Arrieta. Lo voy a retirar el micrófono, pero antes los va a cantar, ¿no es cierto? Obviamente. Bueno, vamos a hacer una tonada. Se llama Compadre de Siempre. Le pertenece a Fabiano Navarro. Un gran músico compositor y hermano de sangre. Adelante, compadre Arrieta. Música de Viterra. Música de Viterra. Música de Viterra. Nuevamente me encuentro soñando, trepado en un cuadro, calor cuyano, buscando el refugio, Donde los amigos detienen la noche en un vaso de vino. Música de Viterra. Que lindo encontrarte, compadre Julio, te traje una amiga se llamó donada. Ella consolaba mis noches verde. Hoy por encontrarte, está enamorada una noche alegre, lucida, estrellada. la rueda de amigos y las madrugadas, motivo que alcanza para una tonada que anda desbocada por salir del alma, para andar en brazos de la serenata en el nido donde ella noció. Si contara las noches del tiempo que me vieron juntos por las madrugadas dejando un mensaje en alguna ventana, sembrando cogollos, amigos al alma Valeria y Daniel, le dejo el cogollo, lo escribí en un verso por ver el motivo de llenar las copas que gritan obligo, para hacer un brindis por nuestros amigos una noche al fin de luz y destellada, la rueda de amigos y las madrugadas motivo que alcanza para una tonada, que anda desbocada por salir del alma para andar en brazos de la serenata, en el nido donde ella nació ¡Cobrado! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! ¡Acá venimos a pagar! ¡Qué lindo, compadre! ¡Salud! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué vamos a atropellar! ¡Pagamos tiempo! ¡Sí, le vamos a convidar acá también! ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¿Cómo no le vamos a convidar? ¡Salud, compadre! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Un honor! ¡Así se paga el cogollo y estamos en la casa! ¡Y estamos en la casa! ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡Salud, papá! La tonada, como corresponde, como cuyo manda, nos vamos... ¿Derechos a la búsqueda? ¿La vamos a dar 50? Bueno, le ponemos luz verde a música de mi tierra. ¡Salud! 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 Ya no deben quedar besos como los que me han besado Ya no deben quedar besos como los que me han besado